Hola amigos queridos, ¿cómo están? Mrs. Enlovers aquí pues trayéndoles una loción bien para adolescente porque me ha preguntado muchas mamás, pero para mi hija le gusta ponerse mi perfume, ¿qué puedo hacer para que no se lo ponga? Aquí yo siempre les recomiendo que compren las lociones especialmente para los gustos de su hija y no que usen las lociones de ustedes, porque si nosotros, si sus hijos se ponen las lociones de nosotros van a tener ese olor un poco más aseñorado que no es conveniente para ellos. Una de mis comodines perfectos para usar en adolescentes es la Cloud de Ariana Grande, otra loción que yo considero bastante adolescente, no sé, es las Sunflowers. También esta que tengo aquí actualmente la de Hugo Boss, que es la The Essence for Hair, yo la considero para un público bien joven porque es una loción bien fresca, bien primaveral, bien dulcita, más que todo en vez de dulce es frutal porque está ahí el melocotón, está ahí la parte de los manto o el olivo oloroso y de base tiene esta loción, no solamente cacao. Me encanta porque solo son cuatro notas que hablamos de melocotón, fresia, olivo oloroso y cacao, solo son cuatro. Las notas de esta loción es bien fresca, la capa de olor, esta loción dura aproximadamente cuatro horas, no considero más. Esta es una loción que no es tan barata, pero tampoco no es tan cara, anda en un precio moderado, pero aún así muchas personas consideran que por el precio debería de durar más y esta es agua de perfume. Imagínense ustedes que la penetración de la Essence es un poquito más concentrada en agua de perfume, no digamos cuando es agua de toilette que la penetración, la Essence es un poquito más ligera, entonces va a oler menos. Así que si ustedes quieren regalarle a sus hijos, a su hija en este año algo diferente, prueben esta de Hugo Boss, esta de Hugo Boss ya días está en el mercado, tiene aproximadamente, nace en 2016, ya días está en el mercado, entonces es una buena opción porque queda, queda bien dulce, se siente bastante un melocotón, un melocotón que no lo siento tan profundo, que no lo siento tampoco tan en la parte natural, sino un poquito sintético, un poquitito sintético, no sé si es por el olor con la fresca que le da esa sensación, pero le da una sensación de frescura. Es una loción bien de primaveral, bien de verano, bien de día, o sea, si ustedes quieren usarla en el verano, esta loción es indicada para sus hijas o estas chicas que me están viendo de 16, 18, 19, 20, 21 años, considero esta loción muy apropiada para ustedes. Me imagino en otra época, me imagino como estar en la serie de Netflix, la Bridgestone, donde están estas muchachas usando este tipo de lociones. Así que si ustedes quieren algo diferente para sus hijas o quieren consentirse ustedes, porque podemos usarla nosotros también, es una noción, pero se siente bien fresca, no lleva tanta complicación de notas, así que yo se las recomiendo.